Una de las mejores amigas de la DJ Valentina Tres Palacios se ha convertido en un testigo estrella de la Fiscalía para procesar a John Paulos por los presuntos delitos que cometió en contra de la joven. La también DJ reveló en el medio de interrogatorio de Tres Palacios que ésta sostenía una relación paralela a la que tenía con el norteamericano. Dicha relación habría iniciado desde noviembre del 2022, cuando ya su vínculo con el norteamericano era formal e incluso planeaban casarse. Se trata de Silvana Núñez, con quien Valentina se conoció hace ya un tiempo y quien también es DJ de música electrónica. En medio de su discurso reveló la relación de Tres Palacios, la que sostenía con un joven llamado Santiago Luna. La relación con Santiago empezó en noviembre del 2022, ellos estaban bien, estaban muy enamorados. Valentina no quería dejarlo pues él sabía que ella tenía novio. Se veían casi todos los días, yo le decía a ella que no estaba bien tener dos relaciones, puntualizó Silvana Núñez. La amiga de Tres Palacios contó a los investigadores que la DJ viajó a Arubas con Santiago Núñez, un joven inversionista que tenía una casa ubicada en la calle 159 de Bogotá y a quien la misma Valentina le habría dicho que el 23 de enero le mostraría su nuevo apartamento en el cual viviría según ella solo con su gata.